Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vidi y el día de hoy les voy a presentar un capítulo bellísimo Lo he grabado chicos y me ha gustado porque he tenido la oportunidad de usar una de las armas de nivel oro Creo que así es, del modo Battle Royale, una de las franquitadores ARK 50 que no la había visto Y he podido usarla y he logrado matar por lo menos a una persona con eso No pensé que lo fuera a matar pero se quedó quieto el tipo y le di 3 disparos y se murió Estaba muy bien y fue la primera vez que jugamos el modo Battle Royale en primera persona Me costó un poco porque no estoy acostumbrado a jugar en primera persona Pero espero les guste el video chicos, se los dejo y nos vemos a la próxima Disfruten el video, vámonos para allá Nos vamos directito A ver si logramos llegar hasta allá Parece que está muy lejos y saltamos mucho tiempo Así que vamos a ver si logramos llegar Chicos espero que les estén gustando los videos Yo la verdad lo hago, lo disfruto con muchas ganas Y espero que ustedes también lo vayan a disfrutar Y si no pues ahí vemos como le hacemos Rayos, creo que voy a tardar más en llegar Supongo que se llama Sakura por los árboles chicos, recuerden que esos árboles de colores así como moraditos Existen en Japón y son llamados por lo general Sakura Imagino que por eso se llama así la ciudad Vale por ahora creo que vamos a caer aquí Así que de aquí nos vamos a mover hacia Sakura Parece que nadie vino hacia aquí así que no pasa nada Este lugar se me hace conocido así que no pasa nada chicos Ahorita nos vamos a mover a Sakura y vemos que rollo Ah por cierto estoy jugando en primera persona chicos La primera vez que lo voy a hacer así que vamos a ver si nos va muy bien con guiña Vale O definitivamente no somos buenos en primera persona Lo vamos a averiguar aquí Ok Vale recogemos Perfecto Nos movemos a recoger las cajas Seguramente alguien cayó aquí Y si no pues vamos a ver si cae Vámonos Perfecto tenemos bastante armas Ya cayó la primera sangre Parece que nos le damos bastante el grupo así que no pasa nada chicos Estás tranquilos Yo aprovecho a recoger todo lo que se tenga que recoger Y vamos moviéndonos para ir encontrando cosas Una bochila de estato Vale nos tienen la blanca por ahí Tenemos a un amiguito por aquí Colega que haces Estás loco y qué dios es que pasa Vamos a ponernos nuestro hemostato Loco besa Besa droguísima Estamos bien drogadísima ya Antes que se meta con nosotros va a sufrir los terribles dolores de la cabeza Vale tenemos un cincuenta y tanto de vida Tenemos otra adrenalina Otro cañón Vamos a revisar acá En un rato más va a empezar a bajar el contador Miran que hay cosas Esta caja es nueva No la había visto Vale Ah creo que ya es donde estamos chicos Vale Y nivel 3 bien Buenísima Perfecto Nos ha salido de perlas que ni falta Tenemos gente Vamos por ese pequeño amiguito Dos Y a tres Ese amiguito quiso decir con nosotros Nosotros pimos por él Así que Vamos bien Otra adrenalina y loso Porque lo necesitamos A esta zona no había venido de Killing House Pero bueno No pasa nada Déjeme ver dónde está la ruta Estamos dentro de la ruta Podemos ir a Sakura Vámonos para allá Ya tenemos la armadura Tenemos armas Solo nos falta un vehículo para llegar a Sakura Voy por el avión Vámonos Corre, 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 corre La vía es genial chicos Si pudieras llevar No hace más armadura Vale Tengo uno aquí Ah Dios No te saco mushroom without me Alholstera Pues de Corten прог..... Pedazo de idiota Sabí que ibas a venir Todos Si Eras tan tonto Que ibas a venir Todo Yo ... Picado P法 Sup Se Va ... ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Loco! Vale Recuperamos nuestras cosas Vamos a... hacia esa cura, dijimos, ¿no? Vale, vámonos La mitad de los jugadores están eliminados Esperemos que no haya nadie por aquí Y como ven, no lo hay Así que podemos agarrar tranquilamente MLG Vamos a probar esa arma Tengo gente, tengo gente Tengo gente, tengo gente gente Esto va a ser caer Y vamos a ver Adiós papus papagán, nos vamos I don't feel the first I think it won't work ¡Gracias! ¡Gracias! Este orejito yo me lo mato ¡Gracias! El terminal está casi listo ¡Lobo hold! Ahí ya va otro creo ¡Gracias! ¡Dios! ¡Me dio el lagarto! ¡Mierda! 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 Vamos Por esa win ya Vamos con mi crew a ganar Vamos Suscribete Deja un like, comenta, comparte